Los albineos jugaron ayer por la mañana en la localidad leonesa de Trobajo del Camino. El equipo entrenado por Javier Álvarez de los Mozos los pudo pasar del empate a cero contra el Duracanceta. El partido no fue bonito ni brillante y ninguno de los dos equipos pudo imponer su ritmo. Las ocasiones fueron escasas y ayer los jugadores burgalesistas no tuvieron el acierto de otras tardes. En definitiva, cero a cero y reparto justo de puntos. Un punto que acerca a Burgos a los play-offs del Sol pero que le aleja de la primera y segunda plaza del grupo.